Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, recuerden suscribirse al canal si les gusta el video, dar like y compartir el video si les gusta. Bueno, nos habíamos quedado en los otros 365 anteriores en que mi ausencia había sido porque se me había dañado la UPS y a raíz de eso se me había dañado el arreglo RAID 0 donde tenía los videos. Acá en la tarjeta interactiva podrán ver los videos a los cuales me refiero cuando yo hice las pruebas de RAID 0 en el computador anterior que tenía. Entonces, pues, obviamente me quedé sin herramienta de trabajo y sin el trabajo que había hecho, pero se presentó otra situación. La situación fue que un cliente que hace dos años habíamos comenzado un proyecto, este proyecto se tuvo que pausar porque esta empresa, bueno, el proyecto de nosotros es de costos, nosotros representamos un software de costos y la empresa justo también cuando contrató el software de costos de nosotros contrató el cambio de su ERP. ERP para los que, pues, los que saben si las personas que están en sistemas, ERP es la, es como la suite de software para empresas con la que maneja la contabilidad y no solamente la contabilidad, nómina, producción, almacén, recursos humanos, bueno. Bueno, todo una suite y ellos ya estaban haciendo ese cambio. Entonces, tuvimos que pausar porque, pues, como tiene que ver con costos, entonces nos iban a cambiar partes de contabilidad que nosotros teníamos que después cambiar. Entonces, decidimos pausar y luego retomar. Entonces, en ese entonces, cuando me sucedieron estas cosas, tuve, nos dijeron, bueno, ya podemos que, ya podemos continuar, pero el problema fue que el trabajo que teníamos que hacer en seis meses solo nos dieron un mes y medio para hacerlo. Eso fue terrible, pues, tuve que prácticamente irme a vivir a la ciudad donde tenemos este cliente, que es la ciudad de Popayán, que a pesar que solo queda a tres horas de aquí, no, pues, es muy incómodo estar yendo y viniendo el mismo día porque uno termina muy cansado. Entonces, me iba a cinco días, luego volví a dos días, luego me iba a siete días y así. Entonces, me mantuve un mes y medio en eso, que fue el mes en el que planeé comprar mi computador. Y, bueno, tampoco tenía herramientas con las cuales hacer videos de calidad mientras estaba de viaje porque yo ando muy ligero, yo con lo que pueda trabajar, que es mi portátil, y entre más ligero mejor. Es una tablet portátil, ¿ya? Y mi celular, no tengo problema porque me puedo conectar desde cualquier parte y básicamente el 90% de mi trabajo lo hago conectado por terminal remota o SSH a máquinas Linux, a servidores Linux. Entonces, no tengo problema con eso. Pero, para hacer videos, sí, no es algo que se preste. Entonces, pues, tuve que parar, tuve que esperar y, pues, ya estaba un poquito desanimado porque había perdido mucho trabajo de muchos videos que ya había hecho. Lo había perdido en el arreglo de discos que se me dañó. Entonces, pues, estas son las razones, ya todas las razones por las cuales no pude seguirlos acompañando durante los anteriores tres meses. Bueno, ya haciendo un paréntesis y terminando con ese tema, les quiero comentar que mañana por la mañana me voy en el primer vuelo a Bogotá para asistir a la conferencia Dragonyard. La conferencia Dragonyard es una serie de conferencias que hace una comunidad con el mismo nombre Dragonyard que tenemos aquí en Colombia de hacking y seguridad informática. Ellos tienen sede en Manizales pero hacen las conferencias en Bogotá porque es más central y yo el año pasado asistí y este año también voy a asistir y quiero cubrirles parte de lo que es esta conferencia, recomendárselas y para que puedan ir en años subsecuentes. Voy a estar allí, les voy a filmar partes, grabar partes de las conferencias y más bien les voy a dar, Dragonyard coloca las conferencias después o inclusive algunas las hace como streaming, entonces les estaré a través de redes sociales mandando los links para que puedan entrar a los streamings en directo o puedan entrar ya a los videos grabados de la conferencia. Eso por un lado, entonces estaré cubriéndoles y pues grabaré el 365 con el celular o posta me llevo la cámara para cubrir el evento. Y por otro lado, recuerden que yo estoy haciendo streaming por Twitch todos los días de lunes a viernes de 10pm a 12pm pues he agarrado ese horario como mi horario para jugar videojuegos y pues que más da también hacer el streaming de ese videojuego para los que me quieran acompañar. Podemos hablar de cualquier tema de tecnología, de Linux, de lo que ustedes quieran obviamente que sea soft, que no requiera como mucha concentración porque pues mientras uno está jugando también necesita concentración pero pues para que ustedes me acompañen y podemos charlar y pasar un buen rato mientras jugamos videojuegos. Entonces no es nada más por el momento recuerden suscribirse al canal, muy importante dar clic en la campanita si quieren recibir notificación cuando yo esté haciendo streaming en YouTube o cuando suba un video ya, dar like y compartir estos videos. Me despido aquí, yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.